Oye, pendeja yo, la cámara se voltea acá A ver, está sucia la cámara, que hijos de la chingada Hermanas, 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 chisme, chisme, rapido Conectarse a lo que nos pasó, no, no, horriblemente, hermanas Les voy a comentar algo que me pasó, algo que nos pasó aquí Ay, no, hermanas, de veras Es rápido, unos 5 minutos, 10 minutos, les voy a comentar Mientras llegamos aquí al destino, porque tengo que estar marcando a mi hermano Que viene por mí, entonces, tú vas a compartir y ahí les va el chisme, hermanas Ay, no, 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 no quiero saber, no quiero coser pan, pero de veras Qué feo, por pendejas, ahí va lo que me pasó por pendejas Sí, por pendejas, hermanas Pero, ahorita se los comento, todas a compartir, a compartir, todas las que compartir Sí O sea, ay, no, 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 a compartir, hermanas, a compartir Ay, no, 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 ya estoy aquí en la MX, en la Ciudad de México Ya estoy acá en la Ciudad de México Pero, pero, todas a compartir y les sigo contando mis amores Sí, les sigo con, ay, no, 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 es que De verdad, hermanas, todo tranquilo de venida, llegamos aquí a la Ciudad de México Ya, ya llegamos Yo de pendejas, hermanas, no saqué permiso de turista No saqué permiso de turista Ya anda aquí Ya se imaginan lo que me pasó A ver, sí, ya se imaginan lo que me pasó Sí, se imaginan todos Sí, todos se imaginan lo que me pasó ¿Verdad? ¿O no se imaginan? Te asaltaron, ni Dios me libre, no, Dios me libre Casi, casi me asaltaron, hermanas, casi, casi ¿Sí? A estos, hay lo que aquí los policías, los esos de tránsito, policías de tránsito Andan como su pilote, nomás caen a ver a quien chingan Pero, hermanas, a ver, pues ya me chingaron a mí Los puedo decir, ya me chingaron a mí Así Así de fuerte Así, así de De, de, de Así está la situación De verdad, hermanas, que Dije No manchen Sí No manchen Sí, pues ya miren Mándame Claro que sí, Lorena Ríos Hola Ay, no, hermanas, de veras Laura Rodríguez Pues miren Pues me pararon y pues me chingaron La infracción ¿Por qué? Pues No circula la La, este, pues no circula la camioneta Y yo de perra No le saqué, este, turista Ay, no, no, no Fue un caos Loveli, Rose Hola amor ¿Cómo estás? Pues ya estoy aquí en este En la Ciudad de México Vamos a Pino Suárez Ahí está mi hermano esperándome ya Mi hermano está esperándome ahí En Pino Suárez Ya vamos llegando Ya creo que ya llegamos en dos, tres minutos O menos, o más O quién sabe O sea, para la chingada Hermanos, porque yo ni conozco por acá Pero ves, me vine así A la intemperie Sí, hermanas No, no Ponte cinturón Lo llevo pues Ay, ya me lo quitaron Ay, hermanos Pédenme Ay, no Lo llevaba No crean que no Pero me lo quité Porque me fui Es que, hermanas Que creen que me andaba cagando horriblemente Y luego nos pararon, hermanas Y que le digo Ya al policía Yo así de perra Le digo Ay, policía No sea culero Le digo Así, así Le digo Porque Me ando cagando Me ando cagando Me ando cagando Le digo Lo siento Y ella estaba hierbar así Ay, no Una cosa terrible, hermanas Y no había donde cagar Yo apretando el culo Por más que podía, hermanas Con que lo tengo apretadísimo yo Lo tengo muy estrechísimo Mi pedorrito No, hermanas Ay, no Yo con la silla Y ahí el policía No, nos explicaba Y yo apretando el pedorro, hermanas Ay, a qué horas Dije Ay, este pedorro Ya está saliendo Todo el tlacuachuto, hermanas Me estaba cagando terriblemente, hermanas Me apretaba el pedorro Bien feo, yo Y le hacía de cuenta Que su trompa del chofer Así Bien trompudo Que lo traía Bien trompudo Ay, un avión Nunca he visto un avión, hermanas Pero ya pronto Me voy a España A ver mis amistades Vamos a un avión Haciendo que voy a cagar En el avión Y me voy a ir apretando el culo Horriblemente Sí, imagínense Viniendo México Yo de pendeja No, hermanas Que le digo El policía Mira, apúrese Porque me ando cagando Así le dije Al policía Nomás empezó a reír, hermanas Le digo Al policía Mire Al que nos paró Le digo Mire, apúrese Pues entonces Porque me ando cagando Ya, ya Ya me ando cagando Ya lo quiero sacar a usted También atorado Le digo Ay, no Y el policía Se empezó a reír, hermanas Ya saben que yo me vale madre Es que me importa Pues es la verdad Más a lo natural Que uno se anda ahí Surrando ya Ay, no Una terriblemente Yo, hermanas Y el policía Diciéndome Que esto Que el otro Explicando Le dije Ya, ajá Sí, sí Le digo Ándale Pues Ya, dije Ya que acabe Ya me ando cagando Y apretando el culo Aquí en la camioneta Hermanas No, horriblemente Hermanas Fue una cosa terrible Pero a ver Pues gracias a Dios Todo bien Nada más pasó eso Que nos pararon Nos chingaron Un poquito de dinero Hermanas Pues igual, hermanas Sí Ya voy llegando aquí A este A Pino Suárez Hermanas Ya estamos en Tacubaya En qué Acá de Zaragoza O el taller En Avenida del taller A chingar el taller Ajá Tacubaya Tacubaya 20 de noviembre No ya andamos por aquí Por la Tacubaya Hermanas Para la chingada Pero ya andamos por acá Si ven Me saludan Hermanas Por favor Todas a compartir Este video Hermanas Que no nos pase A otras Se los quita Los pendejas Para no sacar El permiso De turista Pero yo me sentía Soñada Hermanas Me sentía soñada Que ni el permiso De turista Saqué Ay No hermanas Deberás Estoy que me llevan La chingada Miren Primero Nos para el señor Y luego Aunque empiece El pedorro Hermanas Me ando cagando Luego hermanas No he almorzado No he almorzado Hermanas No he almorzado Ando con el estómago Bien vacío Me tomé un licuado Una manzana Y una pera Pero ando con el estómago Bien vacío Bien vacío Del estómago Hermanas Bien vacío Tengo un chingo de hambre Es que no almorcé nada Si Ando con el estómago Vacisísimo Vacisísimo Hermanas Porque pues imagínense Hermanas No he comido nada Más que un yogur Una manzana Y una pera Nada he comido Nada Ay hermanas Marisela Navarro Ay Ay Marisela Navarro Hola Loreli Hola Vente yo te invito Ay gracias hermosa A donde Tú dime a donde Y si puedo Tal lejos Es que ando aquí En Pino Suárez Hermanas Aquí ando en Pino Suárez Si Ay hermanas De veras Ando con el estómago vacío Hermanas Ando con el estómago vacío Nunca falta Hermanas No las puedo leer Es que la oscuridad Es que Tengo que ir así Hermanas Para poder leer O abajo Porque hijo de la chingada Aquí como está bien clarito Cuídate Aquí en México Andas aquí en México Si mi amor Aquí en México Ando Ando aquí con el molotazo Me quise poner maquillaje Me quise poner guapa Pero hermanas Me acordé de que voy a caminar Mira ese calzón So tan feo Como se atreve Esa mujer a posar así Parando el pedorro Dios mío Y ando aquí Por la central Por la central ¿Qué? Story O sea para chingada Pero anden en ropa Hermanas Ando aquí Ando aquí Hermanas Ando aquí Visitando aquí A las nightdreams A las fashion ¿Quién maneja? Mi este Mi amiguito Mi amiguito Hermanas Él maneja Pues yo no puedo manejar a cámara Capaz que me Me ensartan los policiales Y esta es Esta es prostituta Y ensártela Y esas culera Voy a llegar a mi casa Bien boquetuda Hubiera preferido Que me boquetearan A que me quitaran ese dinero Porque sentí La bandera gay Qué piba Muerta Ven quedé con la bandera gay Puestísima aquí Es que empezamos De la marcha gay Hermana Todo eso Yo iba a ir A la marcha gay Me invitaron Hermanas A ser La que barre Todo el desmadre Que dejan Pero iba a ir Pero hermanas Que creen que Se me complicó Se me complicó Porque que creen que Que este Lucas Federico No lo quiero dejar Hermana No lo quiero dejar No lo quiero dejar Y ahorita no lo traje Hermanas Ay no Ya les avisé a medio mundo Cuídemelo Débemelo Ay es que mi hijo Es bien así hermanas No 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 hermanas Si Ya está una perra aquí Ay que me tan feo Julián Navárez Fíjate en el espejo Sonzota Carota de Olmeca Chécate en el espejo Como está tu jeta Y después hablan de más personas Te vas a sentir muy bonita Chingalo muda Si Culito de son teta Nomás se te ve el puro hoyo Ay no De veras Dios Déjenme que me hacen enojar Hermanas Ay Ahí tienen el culito de son teta Ahí ven como está la son teta El puro hoyo De tener porque ni nalgas De tener la culera Pero vas a sentir buenísima Ella se va a sentir la masculona La culera Buenita Ay no De veras Que falta de Enjundia Tienen de veras Y Cristian Ahí ya se quedó Hermanas Ahí ya se quedó Allá se quedó Hermanas No hermanas ¿En dónde andas? Aquí en la ciudad de MX En la ciudad de México Miscalco por Callejón De Jesús María Zócalo por Isabel la Católica Ah ya llegamos a Zócalo Sí No das caso No es que me diga caso Es que me dicen que soy fea Pues estoy fea Nunca diré que era bonita Yo Esta pendeja Ay no de veras Si para pendeja no se estudia Este ya Ya venía de nacimiento Ay Dios mío ¿A dónde quieres? Para que le marque a mi hermano ya Ay hermanos Porque yo creo que los voy a cortar Un ratito Y lo voy a marcar a mi hermano O me esperan Le marco Y vuelvo otra vez Porque le tengo que marcar a mi carnal Aquí anda la reina del Tumbuchu 400 metros Da una vuelta cerrada a la derecha Por diagonal 20 de noviembre Aún no llegamos hermanos A 70 ¿Cuánto? 70 metros Chérate que me hacen camiones Ando siguiendo como No me quiero salir de aquí Yo me quiero salir de aquí Ay no ¿Qué pasa? Es bolívaro que vea Porque me manejan viviendas Ay no Dios mío 70 metros En la cabeza me escosa No me hace pensar eso Vas a pensar No Sí voy a mesones Ándale En Pinazones a mesones Me dijeron que ahí Hay de todo hermanas Deja a Cristian por mí Charlie Roma Clara de ella Aquí estoy en México Vente a verme Y vamos ahí a un motel Y checamos el producto Y te digo si estás bien O no estás bien Y vemos Ya después Si nos casamos O no nos casamos O nomás echamos pata De vez en cuando Nomás porque Yo no soy de un hombre Nada más Yo soy mi compartida Yo comparto mucho mi cuerpo Con varios hombres A mí no me gusta Ser un solo hombre Es que soy muy fruta Yo me encanta el pescuezo Lo siento No estoy para un solo hombre Yo ocupo Muchos Muchos Que me compartan Compartidos ahí Que vean que uno es virgen ¿Sí? Yo me gusta ser compartida Con el Con el Con el cuerpo Mi cuerpo es para eso Hermanas Mi cuerpo fue criado Por los dioses Griegos Para ser ofrecidos A los hombres Y que me importa Fruta soy Y que me conozcan Aquí la que nos Fruta No disfruta Hoy está No le hagan caso A esa Julia Julia Álvarez Ella tuvo 5 minutos De fama La culera Aquí nosotras Hay que platicar Hermanas No hay que hacerle caso Da vuelta cerrada A la derecha Por diagonal 20 de noviembre Así me dice Así me dice Da vuelta Y que nos Aquí Llegamos a Pino Suárez Ay hermanas Miren A ver ¿Quién me dice A dónde es Ay que no puedo olvidar Aquí ¿Quién me dice A dónde es acá hermanas? Vean Miren Miren ¿Quién me dice A qué es acá? Aquí yo Yo conocía muy bien Hermanas En aquellos tiempos Cuando yo estuve En la revolución del guango Que nos están A cierta vez Que nos digan ¿A dónde van? Ay no hermanas Ay hermanas ¿Dónde llegamos? ¿Dónde llegamos hermanas? A ver me digas ¿Dónde ves? ¿Saben dónde es aquí hermanas? Ay hermanas ¿Dónde es? Porque yo no sé Yo no sé Yo no sé Gracias mi amor Gracias soy la Monty Amor Hola corazón Ay Mándale un saludo A mi mamá Se llama Estela Estela corazón De Meloni Papacha ¿Sí? Del mi elevado Ay mucho Ay Amid A mi amiga Este ¿Cómo se llama? Mi amiga Castañeda Le mando un fuerte abrazo Hermana Ojalá te recuperes Y ojalá que estés bien De todo hermano Échale ganas Ay no Se me contaron hermanita Me contaron Pero ya Primero Dios Todo saldrá bien Hermana Todo saldrá bien Ay no Es que No quiero comentar nada Pero es Si es esta Ay no De veras Ya me da miedo Pasar Hermanas Buen viaje Hermanas Miren pues ya Ya estamos llegando Las dejo Más tarde La otro live Aquí en Metziquis Y a lo grande Hermanas Ok Así que todas Más tarde Les hago un live Muy nice Muy fashion Muy chuchu ¿Sí? Y las amo Las dejo Chao Ahorita que Voy a marcar a mi hermano Y vuelvo con ustedes ¿Sí? Continúa Ahí están las cariñosas Voy a querer Trabajar aquí Hermanas Ok hermano Las dejo Las dejo Bye Bye mi hermano ¿Sí? Bye bye